Hola, en este video les voy a compartir más una innovación que le va a traer a ganar mucha productividad, principalmente en relación al mapa de stakeholders. Entonces, acá está el mapa de stakeholders y tú puedes ahora subir o cargar un arquivo con los stakeholders, con todas las informaciones que tú necesitas. Tú puedes, por ejemplo, solicitar al departamento de personal, la área de recursos humanos, que te envíe un arquivo con el equipo del área de suministros o el área de mercadeo, por ejemplo. Y tú puedes hacer un clic en subir un arquivo. Acá está. La verdad, tú tienes que descargar una plantilla que es un modelo en lo cual el sistema puede comprender. En este caso ya lo tengo uno listo. Solo voy a hacer un clic en seleccionar. Selecciono este arquivo. Acá está. Hago un clic en registrar y acá está nuestro mapa de stakeholders ya con todos los stakeholders que yo elegí que serían importantes para nosotros. Claro que no está con el poder e influencia. Esta es una información que tú tienes que poner y tal cual lo mismo se pasa con el compromiso potencial. Entonces yo puedo ahora de una manera muy simple poner acá, por ejemplo, que este tipo es un descensor, que su compromiso es de un vendedor y ya está registrado así muy fácilmente. Tú puedes tener tu mapa de stakeholders muy, muy, muy rápido. Y además, la buena práctica es empezar siempre con un mapa más pequeño, con algunas entidades que puede ser, por ejemplo, el equipo de suministros. Está bien. Y más adelante, si tú sientes la necesidad de poner los detalles, los nombres de cada una de las personas que hacen parte de este equipo, entonces tú vas a solicitar al departamento de personal, por ejemplo, que te envíe estas informaciones. Tú vas a hacer un upload de este arquivo y relacionar a estas personas con la entidad la cual tú deseas. Entonces esta es una manera muy rápida, muy productiva para que tú puedas utilizar tu H&B TOOL de la mejor manera posible. Un abrazo. Chao, chao.